He encontrado sobre los trucos de magia de todo de YouTube. ¡Oh, my gosh! ¿Está pintando una escalera? ¿Ok? ¿Qué? ¿Se convirtió en una escalera de verdad? ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Y la escalera se desapareció! ¡Wow! ¡Qué truco moscó él! ¡Oh, my God! ¡Es verdad! ¡Nunca funciona! ¡Wow! ¡Le salvó la vida! ¡Eso es verdad! ¡No, no, no! ¡Imposible! ¡Imposible! ¿Qué? O sea, si yo le pregunto eso a la estatua de la libertad y ella se voltea y me ve me salgo corriendo, mi amor, definitivamente. No le voy a preguntar por un selfie ni loca. No, 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 no. ¡Eso es imposible! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Ok? ¿Se acabó la batería? ¡Wow! ¡Ok, tienes mi charger aquí! ¡No, no, no, no! ¡Eso es imposible! ¡La mano salió del teléfono! ¡¿Cómo?! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, ok! ¡Wow! ¡Iso es imposible! ¡No, no, no! El gatito le hizo la vida imposible, ¿no? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Se llevó el sándwich, la ave! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Imposible! Y tanán Arena de sándwich Voy a convertir la arena En un sándwich Ay, estamos dando las sentadillas Las sillas Que locura No O sea que La silla no era un dibujo Ok Está limpiándola Wow, que flexible Fail, lady, fail Obvio que es una ilusión óptica Cuidado Wow Que cool Uh, sí ¿Cuál? Doritos de color rojo Oh no, eso siempre pasa Pero como eres un mago What? Sí, yo Yo también agarraría todo, mi amor Porque, ¿por qué no, no? Si yo soy maga Y tengo un súper mágico Agarro todo, mi amor Todo Ok Cafecito Desde su mano Ok Y tanán El diseño dándola toda Muy bien Muy bien Un pollito Un pollito Oh no ¿De dónde vienen los conejos? No creo que de esa bolsa Lo dudo Ahora yo quiero ese conejo En mi vida Este es un vídeo Y este es un vídeo En una pantalla Wow Que cool Que cool Ese no es él Sí Oh Está apreciado Super cool Le regalo la novia Oh, que lindo Dios Increíble Ok, ¿cómo edita tu Instagram? Blanco y negro no está mal Este está mejor Ok Bye, bye, bye Buenos días ¿Qué? ¿Eso no es un espejo? No, creo que no es un espejo Ok ¿Qué? Uy, dinerito No, explotó el dinero y le llovió No Sí, agarra tu dinerito y sal corriendo Sí, yo también quiero ver un truco ¿Cómo no se sorprendió? ¿Cómo no se sorprendió? ¿Cómo no se sorprendió? Este tiguerito es demasiado Ok ¿Tú ves? Eso pasa cuando ustedes no le dan corazoncito ni le dan like a los videos de la gente Leche 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 Las fresitas Batelí, 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 batelí Pobrecito de ese hot dog Él se lo comió sin miedo Y sin pensarlo dos veces Cuidao Cinco los dolaritos Ahí va Esto va a pasar en el 2021 ¿Tú ves? Tan algo, el café le apareció así nomás ¡Ups! ¡Uuuh! Ok ¿Qué? ¿Está haciendo graffiti en el piso ahora? Pintó un oso polar Sí ¡Qué cool! Una fotito De cheese ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué lindo! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios! ¡Qué cool! ¡Oh! ¡Oh! Salve a la tortuga con ese pitillo ¡Tiguerito! ¡Tiguerito! ¡Tanam! ¡Jugo en el iPhone! ¡Es, es, es! Y bebe del iPhone ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Oh, míralo que lindo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 Va a hacer un asado en su computadora o sea, hello, eso no se puede, amigo. Eso no se puede. Y dañó la computadora, ¿sí? No más. ¿Por qué? ¡Cucu! Villar. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué cool! Yo lo veo mitad lleno, ¿verdad? No. ¡Qué cool! Y así se terminó nomás, ¿no? Donde él convirtió ese vaso con agua en un pastel. Definitivamente ese mago se merece 20 puntos, señores, porque la da toda en el mundo de la magia. Toda. Así que llámame, pásame el tip, localízame, para yo también poder hacer trucos tan cool igual que tú. Ok. Llámame. ¡Cuidado! Y llegó el momento de los saluditos. Let's go. Jessica, Judith, Vanessa, Roxana, Stephanie y Mariana. Millones de gracias y seguidores por estar aquí presentes y por apoyar a mi canal. ¡Mua! ¡Mua! Y ahora sí, mi gente, ya está aquí este video. Se les ha gustado muchísimo. Recuerden que si les ha gustado un like y no me siguen publicando, es muy gratis. Y no me siguen publicando sobre este video. Me despedimos con un beso y un abrazo en la próxima. ¡Chao! Besos. ¡V eat! �eno ¡A la próxima! Idó, dosoperados. Urjizos. ¡Muy bien, ay, ay, ay!